buenos días cómo están espero que muy bien pues qué ando haciendo aquí pues ahorita voy a voy hacia la guerrero encuentro aquí en san quintino california sobre la carretera tras peninsular tengo que qué ando haciendo pues tengo que ir al banco a eso voy yo últimamente nada más vengo a la guerrera porque porque voy al banco ya no voy a otra cosa yo antes trabajaba en la guerrero pero ya me cambié para acá Lázaro Cárdenas me quedas más cerca de mi casa mi trabajo me queda a como 5 o 10 minutos pero las cosas todo está bien retirado una cosa si quiero ver por ejemplo ahorita que tengo que ir a la guerrero pues son 22 kilómetros ahorita porque vengo en carro pues voy a llegar más rápido pero si viniera el micro durará una hora sin llegar porque no Los carros son las 11.40 Voy a cambiar para acá Para el otro lado Ahorita está muy agradable El día, no hace calor No hace tanto viento Está muy agradable el día No hace tanto viento